Sí, la verdad que muy contentos, ilusionados y motivados porque estamos en una fase final más, estamos pues ya a la vuelta de la esquina de un partido importante, en una cancha difícil, pero también nosotros queremos hacer lo nuestro, queremos ir por ese título y creo que el primer paso lo empezamos mañana. No, pues sí, la verdad que es un equipo durísimo, sabemos a lo que nos enfrentamos y sabemos en la fase que estamos, ahorita es de vida o muerte y es un partido importantísimo para sacar un bonito resultado y seguir avanzando paso por paso. Mucho orden, creo que por el calor y la cancha que es complicado, hay que estar muy ordenado, estar muy compactos las líneas juntas y hacer daño cuando tengamos la oportunidad de poderlos atacar y luego pues si nosotros mantenemos el cero atrás, sabemos que arriba tenemos compañeros de mucha calidad que en cualquier momento pueden meter un gol. Creo que mantener el orden, sabemos que es una cancha pequeña, es una cancha bonita, pero complicada por, no solo por el rival sino también por factores externos como lo es el clima, creo que todos lo sabemos, el horario creo que eso pesa un poco, pero estamos en una institución que está obligada a ganar en todas las canchas a donde vamos a jugar y mañana no va a ser excepción. Bien, la verdad que bien, son partidos de muy alta intensidad, pero a la vez uno como futbolista son los partidos que quiere jugar, en las fases que quiere estar, estamos en una fase final en nuestro campeonato y en lo internacional también, entonces creo que es una motivación extra para nosotros y hay que sacar ese plus extra que tenemos para poder salir adelante en las dos competiciones. Creo que muy bien, la verdad que el equipo está pasando por un buen momento, como te decía al principio, sabemos a lo que nos enfrentamos, sabemos que es una fase final, no podemos regalar nada y queremos traernos un buen resultado para el partido de vuelta. Muy bien, muy bien, la verdad, contento porque regresé de mi lesión, estoy completamente sano y de a poco pues he ido teniendo minutos para ir agarrando el ritmo que había obtenido. Bien, la verdad que en lo personal muy contento, agradecido por lo que se está viviendo, agradecido con Dios y con las personas que han estado ahí para mí y viviendo el día a día, creo que un día a la vez, eso es lo que me ha quedado más en estos últimos días, en este año tan complicado que ha sido, pero un día a la vez sabiendo que Dios tiene los planes perfectos para uno. Primero agradecerles porque sabemos que nos han apoyado mucho en estas dos competiciones, hay gente que se ha hecho mostrar, los familiares también que siempre están y ahora pues que nos sigan apoyando, que nosotros también dentro de la cancha queremos dejar todo para ponernos más alto a la institución. Pues a la gente que siempre ha estado en los buenos y en los malos momentos, siempre es importante creer hasta el final, eso es lo que hemos aprendido durante este año, creer hasta el final y sabiendo que falta muchísimo, sabiendo que faltan muchos partidos y obviamente pues siendo un jugador de comunicaciones no me queda nada más que agradecerles por tanto apoyo y nada más decirles que vamos a luchar por todo.